Se le da el corazón que lo quiera recibir, pero está muy lastimado Se cansó ya de sufrir y no quiere repetir ese golpe que le han dado Sé como un par de mi tristeza, sé que a nadie le interesa porque soy el peor del mundo En el alma llevo penas y más no puedo ocultar un dolor que es tan profundo Quiero que lo quiera revivir con un beso es suficiente para que vuelva a latir Porque muriendo está hace tiempo y tal vez hoy sea el momento de vivir o de morir Estoy que no me puedo detener, entre la espada y la pared, me tiene su traición Solo un beso devuelve mi existencia, mi recompensa se regala corazón Yo no quiero revivir con un beso es suficiente para que vuelva a latir Porque muriendo está hace tiempo y tal vez hoy sea el momento de vivir o de morir Estoy que no me puedo contener, entre la espada y la pared, me tiene su traición Solo un beso devuelve mi existencia, mi recompensa se regala otro corazón